música ¿qué tal Ejani? entreme mire aquí en la Fenshi mami hoy me he venido a Hayaque a canastear solo que para variar mire yo como que el agua la traigo yo mire porque ya está lloviendo está abosada y empezó a pringar y hoy no traje paraguas, hoy sí me jodí, pero mire aquí voy por ejemplo para el beneficio, que me dicen que está por aquel lado, mira, buena, disculpa y aquí donde queda el beneficio, el beneficio, a lejos y ahí que hay, río, no hay río, me quiere ir a bañarnos, ya quiere ir a bañar conmigo, vamos a bañarnos, papi, yo todos los días me baño, bueno, le puedo lavar los huevitos ahí, vaya, ya voy a pasar, me voy a poner la calzoneta, vaya, mire, ya me salió, no, yo por el señor, mire, ya lo quiero ir a ver más o menos, es que estas callejón las que me gustan a ti porque me acuerdan a mi pueblo, hija, daba cojute cuando era en el carretero de piedra, que hay un escándalo de otro lado, que vengo a las fiestas de Jayaque, hija, pero mira, están haciendo un escándalo de este lado, y me dijo el señor, si venís, métete aquí, me dijo, porque ya va a llover, ¿qué tal? Uy, aquí es de Aráguila, llama uno, uy, así se llama la gente de las milpas, ay, quiero ver, hija, espérate, quiero ver, aquí ya vamos a ir por otro lado, pero, mira, no, son mentiras, ahí traigo el paraguay, ya lo voy a sacar, no voy a dejar que me agarre el agua, aquí nomás, aquí me jodé, quiero ver, ahí abajo, ¿qué hay? Ah, no, está bien lejos, dice, ahí, buenos años, ¿hasta dónde queda el beneficio? Queda lejos, ¿no? Y aquí, ahí abajo, ¿qué hay río? ¿No hay río para ir a lavar allá? No, solo carretera, ay, no, pues no voy, muy cansado, gracias, hija, pues sí, me quería lavar aquello, ando chuca, sí, pero aquí en la calle me da pena, vaya, tapé de los dos, y lo que levanta para los dos de nosotros, mire, bueno, me voy a regresar y voy a sacar la, ay, el niño, bueno, bueno, voy a ir a sacar la, 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 ¿cómo se llama? La sombría para andarla por de acá, porque no voy a hacer, voy a ir por este lado para subir por el parque, buena, mire, hijo, hola amor, mire, el hombre esperando, me vea, con deseo pasional, que rico excesivo, mira, ay, yo con ese sí me acabara, hija, mire, aquí en esta calle se puede subir para la iglesia, va, qué difícil el hombre, ahí va, para arriba, para la iglesia, que no quieren hasta allá, ay, sí, agarro para allá, para la izquierda, ah, sí, 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 ahí va, y bueno, vengo de la niña Lía, en el sombrero azul, que me invitó a comer, va a creer que uno de los huesos del pescado me dio la babosa, pues sí me dijo, él invito a comer, pues no le dije que él, me dijo, y los huesos son buenos por el calcio, no, no, le dije, después que me traba una espina, me va a quedar trabada, me fundí, me va a picar cada vez que surro, no, bueno, aquí voy a subir, ya vengo, pero. ¡Ay, esto cómo está ahí! ¡Ay, esto cómo está ahí! Lo voy a dejar un poco, porque aquí voy a miar, porque ya, 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 ya mire le voy a explicar oye no me preocupo porque si es de que yo tengo odilla que yo dije yo no me voy a complicar la existencia mire una de mujer es más vivida que el hombre porque el hombre solo se saca el buscanigua y actúa pues en cualquier parte una no se tiene que acurrucar y limpiarte bueno que bárbara esta cuesta usted que bárbara esta cuesta usted ay no yo ya lo aguanto ya estoy vieja me pesan las nalgas los pedazos que tengo ay pero espere ah que pero venga usted hija porque yo no subo ya no bajo para subir ya estoy cansada que tal ahorita no me pidan eso que estoy cansada solo puedo acostarme y abrir las patas pero para dormir vaya hija ay no que terrible esta babosa usted que horror esta babosa ni porque ven estas cuestas así usted y al menos subir todos los días esta cuesta quiere huevos y esta cuesta como se llama no esta llama la cuesta de la cacahuada hija porque le sale la zurrada a uno pero aguada tanto subir ay 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 yo desea la música ay 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 tome 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 bebe y el niño y la cámara tuya pues que le di un beso y entonces como te van a tomar la foto que le di un beso 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 bebe 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 no allá abajo donde esta la música aqui en la cancha si a la fiesta vayan a parte de la casa que ya va a llover pero es la verte el chico o es una simulacion bicho mas mal criado uy ay apurate que no aguanto maje ya viene el agua vaya ay ya me voy a ir a ampar a algún lugar aqui mejor pues mira si novia que tengo pues mira el gran chaparrón que viene mira ahi esta la chica que hago a ti va a dar corto porque ella que caja para abajo y con ese ventarrón ya me voy a dar un beso hasta cuando va a estar ahi? como? hasta cuando va a estar? a donde? a la llena abierta como asi? hoy se va a ir quien? usted? a donde? no que si se va a ir allá que hoy no no se hijo no me han dicho no niña a las 7 de la noche voy a estar allí ay lo que es ahora en el cabillo uy pues mire la que le esta vindo que los mios son los que sacan la babosa a Villagorino pero una como? pues yo este día dije no yo no me voy a complicar yo me pongo pamper hija me pongo pamper mire y encima me pongo el gloomer que es asi tres ñadas me aguanta pues si niña por lo menos se han ido en un show me medio y nadie se da cuenta mire no hijo ya tengo los mios allá aca? allá aca murio la vaca ah? y usted niño por tres arrobas de tres arrobas a donde se murio la vaca? allá y ha dejado unos dientes bien bonitos y a donde? y ahi estan quiero ver se ha muerto una vaca aqui dicen a donde pues? allá por el parque estaba llena de su vida ya mire ahi esta la vaca ya voy a ir a ver si es cierto estos bichos que se murio una vaca dice el señor y ahi esta tirada la vaca no ya la llevaron y los dientes que yo me queria agarrar los dientes para ponermelo yo hablame hijo quedo mudo y este viejo que es mudo ay no hay gran ventarrón que viene hija ay no esto me ablija ni porque ella queda una toda de banal aquí en media calle uy el hombre ay es que ahi hay otro parque hija que tal? mira donde es que dice que se murio una vaca? los bichos me dijeron que ahi por el carro blanco se murio una vaca dicen a donde? no es que pareces mulo ay no hija ya viene el agua y yo aquí pero ya voy a encontrar hija donde refugiarme de todas maneras para la fiesta de la noche me toca aquí debe haber alguna mabuzada para pasar el agua ay pero a donde haya techo hija porque ella está aquí ay no para que me vienes adiós de regreso ay no yo ya me voy hija mire el hace para que ella no podemos que? en la escuela en la escuela? en la escuela? en la escuela hay agua que viene hija ay no viera que yo estoy alblejera ya viene el agua y mire yo aquí yo me deshago ay el señor se apega de los otros ya empezó a llover espérate voy a abrir esta babosada uy esto como es espérate voy a abrir esta babosada dale papi dale uy ya viene el agua ay no que terrible esto mire la gran aguacera que viene ya ya me cayó el agua dios no me voy a ir para abajo porque mire ahorita esta muy fuerte ya la lluvia que viene apure esa hermana que ya viene el agua hay que ir al culto ay no si yo voy al culto de mi abuela uy los truenos hija mire aquí que hay aque queda de ahí de aqueo para arriba va entonces ahí usted agarra son quizás como siete kilómetros para aquí arriba hace un poco de frío en la noche en el día ya ves que aquí en nuestro país hace bastante calor hay el resto de allá de los naranjos y otros lugares así va pero fíjate normalmente hace calor en todos los lugares va pero estos lugares va muy bonitos mire aquí hay un montón de cafetales allá arriba dicen que yo nunca he ido a unos ríos que hay allá arriba yo me gustaría ir y de aquí se puede salir a la carretera que va para que tal hija que va para allá para para comas agua dicen sobre todo es una gran bajada ahí ya no voy a ir ay no esperate esperate hija que aquí me puedo reventar el hocico buena aquí me voy a ampar así que ahí lo voy dejando hasta chiquito porque es ella que ya no pude mire ya está hoy este tiempo de lluvia así que está jodido para salir a canastear así que los veo hasta la próxima le dije a mi entero no voy a ir por más ui a ti la cuida hay a a a a a